Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida. Su canal televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy sábado, sábado día hermoso. Yo, personalmente, me encantan tres días a la semana, durante la semana, los siete días, tres. El primero es el jueves, jueves eucarístico. El segundo es el sábado, sábado dedicado a María Santísima. Y claro, ya, tercero no hay que decirlo, ¿verdad? Como cristiano, el domingo, día de la resurrección del Señor. El sábado, hermanos y hermanas, es un día dedicado a María Santísima. Es la mujer más hermosa que ha tenido la humanidad. Nadie como ella. No solamente su belleza física, sino su belleza espiritual. La nueva época. La mujer que no conoció el pecado. Que no conoció el pecado. Y sabemos, hermanos y hermanas, que no hay un dogma de la Inmaculada Concepción. El día 8 de diciembre celebramos este dogma, la fiesta solemne. Inmaculada Concepción. Es decir, que María fue concebida, concebida, sin pecado, hermina. Pero no hay un dogma que hable, que pronuncie solemnemente la impecabilidad de María. Es decir, que María nunca pecó. Pero en la conciencia católica, la conciencia creyente, esto es un dogma. Para nosotros, hermanos y hermanas, María nunca pecó. Nunca. O sea, la conciencia católica, y creo también que la conciencia ortodoxa, María vivió sin pecar. Sin pecar. Entonces, hermanos y hermanas, María es María. Por eso María es la reproducción de Eva. En su estado original. Así como María nació sin pecado, Eva también fue creada sin pecado. Pero Eva no se mantuvo en ese estado de gracia. María sí. María sí. María se mantuvo en ese estado de gracia. En su tierna infancia, en su preadolescencia, en su adolescencia, en su juventud y en su edad adulta. Hermanos y hermanas, y no pensemos que María vivió como Eva, en el jardín paradisíaco, con José, sin problemas. No, 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 no. Nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que María vivió ese estado de gracia en un mundo sumamente hostil a Dios. En un mundo hostil al bien. En un mundo lleno de Caín. Caín aparece por toda parte, que mata, que asesina. Y en un mundo donde el mismo diablo que tentó a Eva está presente. El diablo tentó a María. Pero María no cayó. Si tentó a su hijo, ¿cómo le iba a tentar a su madre? Pero el nuevo Adán no cayó. El nuevo Adán, la nueva Eva no cayó. Entonces, hermanos y hermanas, encomendémonos a María, que ella intercede, intercede por nosotros, que interceda por nosotros, y que nos ayude a mantenernos en ese estado de gracia. Como ella. En un mundo hostil. En un mundo que persigue. En un mundo que te invita, te tienta para la violencia. Que te hace daño. Que ella interceda para que, en este mundo hostil que nos persigue, nos mantengamos siempre en ese estado de gracia. Y ella nos da la clave. Ella nos da la clave de ese estado de gracia. El estado de gracia se conserva y se mantiene, obedeciendo a la voluntad del Padre. María nos dice, si quieren mantenerse en ese estado de gracia, en el cual yo siempre me mantuve, digan siempre lo que yo siempre dije. Digan siempre y hagan lo que yo siempre dije e hice. He aquí la esclava del Señor. Haga sin mí según tu Padre. La clave para mantenernos siempre en el estado de gracia es obedecer a la voluntad del Padre. Intercede, Madre Santa, para que se sea. Hermanos, hermanas, no quiero dejar hoy de comentar un hermosísimo versículo del Salmo 51 que estamos leyendo, el verso 7. que precisamente es alusión a lo que estamos hablando en la perspectiva negativa. Dice, mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre, pecado original. María nació sin este pecado. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Todos debemos rezar este versículo y apropiárnoslo y decirle a Dios, mira que nací culpable, pecador me concibió mi mamá. María no tenía que rezar este versículo. María no pudo decir, mira que nací culpable, porque sería una mentira. ella no nació culpable. Pecadora me concibió mi madre. No. No. De María no le tocó este versículo de la Biblia. No le tocó. ella no pudo decir, mira Dios que nací culpable, nací en pecado. No. Que nació sin pecado original. Pecadora me concibió mi mamá. Tampoco. María nació inmaculada. Que tenemos una criatura que nació sin pecado. Y esto tiene su lógica hermanos y hermanas. En la pedagogía divina, en el plan de salvación, hablamos permanentemente hermanos y hermanas en esta escuelita del hombre nuevo, de la mujer nueva. El hombre nuevo es el hombre iluminado, el hombre en estado de santidad, el hombre despierto. La mujer nueva es la mujer iluminada, la mujer en estado de santidad, la mujer despierta. El hombre nuevo es el nuevo Adán. La mujer nueva es la nueva Eva. La primera mujer, hermanos y hermanas, la primera mujer nació de Dios sin pecado, Dios la engendró, la creó sin pecado. Dios establece una nueva alianza, Dios crea una nueva humanidad y la mamá de la nueva humanidad es María, madre de la nueva humanidad. Ella nació sin pecado. Teológicamente no es complicado, aunque a la iglesia le costó mucho esto, entenderlo. Recuerden que un cerebro, una inteligencia a la altura de Agustín no admitió el gran Agustín la Inmaculada de la concesión. Para Agustín María nació en pecado. Para Agustín es posible que la inteligencia humana más elevada de la iglesia, Agustín, no pudo entender que María Santísima naciera sin pecado. La razón, se la digo, hermanos y hermanas, un poco de cultura teológica o de cultura para comprender a la gran mente de Agustín. Para Agustín la transmisión del pecado original se daba a través de la unión sexual del hombre y la mujer. Para Agustín el pecado original se transmitía a través de la unión del hombre y la mujer. La unión sexual luego como un silogismo como María nació de la unión de un hombre y una mujer es pecado, nació en pecado original. Nació en pecado original. Jesús si nace es en pecado porque no fue de la unión de un hombre y una mujer. Esta es la lógica en la cual estaba empatanado Agustín y no pudo salir. No pudo salir. Hubo que esperar otro genio franciscano de un escoto que si entendió que María nació sin pecado, fue preservada. Dios no le permitió caer. entonces una gran mente franciscana de un escoto como abrió el sendero para comprender que María nació sin pecado. Bien, hermanos, hermanas, tenemos un versículo en la Biblia que no se aplica a María Santísima. Mira que nací culpable. María nació no culpable. Pecador me concibió mi madre. María no fue concebida en pecado. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Seamos como María. Vivamos como María. Siempre en un estado de gracia. estado de gracia, hermanos, hermanas, que comenzó en nosotros con el bautismo. Señor mío y Dios creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, en este hermoso día y en este tiempo corto que nos queda, hagamos silencio, adoremos al Verbo Eterno del Padre y pidámosle que dejárame su Espíritu Santo sobre nosotros que despierte la conciencia de que somos hijos de Dios y pidamos esa gracia al Verbo Eterno por la intercesión de la Esposa del Espíritu Santo, María Santísima. Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.